Música Qué placer estar esta mañana en el Parque de Balboa en San Diego, representando La Voz de la Esperanza. Estamos en esta mañana en la Feria de la Salud. Ha sido el proyecto que hemos planeado durante los últimos tres meses, donde está envuelto no solamente La Voz de la Esperanza, sino la SMB Foundation y también la Iglesia Adventista de San Diego. Ya como pueden ver, tenemos doctores que están viendo pacientes. El propósito de esta Feria de la Salud es impartir el amor de Dios a aquellos que no lo conocen. En la mano derecha del Evangelio es la salud. Y damos gracias a los doctores por haber venido acá, a los doctores Gil y su familia, los doctores Bolívar, los doctores López y también a los Pathfinders, conquistadores que han venido a ayudar y las diferentes iglesias. Qué precioso, Alberto, esta gente trabajando para la obra del Señor. Así que estamos privilegiados de poder hacer esta Feria de la Salud tan importante en nuestra Iglesia Adventista. Gracias por ver el video.